Rosaura, usted es la demandante de este caso, está demandando a Brenda. Explíqueme la demanda contra ella y lo que usted exige para resolver el conflicto. Ok, yo estoy demandando a esta señora por difamación e invasión a mi privacidad. Yo exijo una suma de 10 mil dólares por el daño y los problemas que esto me ha traído, por todo lo que me ha ocasionado. Porque doctora, aquí tengo una evidencia que quiero que usted vea. Antes de yo explicarles lo que pasó. A ver, difamación e invasión de privacidad. ¿Correcto? Así es. Muy bien, a ver, déjeme ver lo que usted quiere que yo vea. Gracias. Ok, estamos viendo aquí, pues esto aparenta ser una página de Facebook, Ah, ya lo están viendo, dice, homofóbica nos discrimina, cree que somos enfermos, mujer en contra de la comunidad gay nos odia. Es una foto suya. Exactamente. Ajá. Y entonces, usted me va a explicar qué fue lo que ocurrió. Ok, le quiero explicar rápidamente lo que pasó con esta señora. Yo soy cliente frecuente. Estoy viendo también que me diste un recibo. Es un recibo del restaurante, que ahora mismo le voy a explicar. Y luego también veo que hay un reporte policial. Exactamente, le voy a explicar también qué fue lo que pasó con eso. Ok, a ver. Ok, yo soy cliente frecuente de un restaurante en una plaza donde yo tengo mi tienda. Ok. Este día fui a comer con mis hijos, el restaurante estaba completamente lleno, la señora nos atendió, ella es una mesera que nos tocó desgraciadamente. Desgraciadamente. Exactamente, desgraciadamente. Al principio empezó muy amable, nos trató muy bien, nos tomó las bebidas, yo estaba bromeando con mis hijos, tengo mi niña de tres años, el niño de ocho y el niño de trece. Nos estábamos platicando, nos estábamos riendo. Y yo, esta señora asumió que nos estábamos burlando de ella, que para nada, no nos estábamos burlando de ella, no sé por qué asumió eso. En una ocasión... ¿Por qué piensas que asumió eso? Porque en una ocasión mi hijo me preguntó si ella era hombre o era mujer. Yo le dije, ¿sabes qué hijo? No sé, no es el momento, limítate a comer. Y seguimos bromeando y ella cambió su actitud completamente. ¿Y de qué bromeaban? Ah, de cosas del colegio. ¿De la escuela de los chicos? Sí, cosas irrelevantes. Mentira. Ajá, cosas travesuras de ellos. Y la señora asumió que nos estábamos burlando de ella. Completamente cambió su actitud hacia nosotros, se acercó y me dijo, ¿está todo bien? Con un tono muy agresivo. Le dije, claro que sí, si te necesito yo te hablo. Ahí fue donde yo me empecé a sentir agredida por ella. Me trae la cuenta, obviamente por su mal servicio yo no le dejé una propina. Yo no estaba obligada a dejarle propina, porque usted sabe que... Pero le dio mal servicio. Sí, le dio mal servicio, porque mi plato me trajo lo que ella quiso, se tardaba demasiado con las bebidas, se tardaba demasiado cuando yo la necesitaba, o sea, era una actitud pésima la que ella tenía con nosotros. No sé por qué manera se sentía ella agredida, pero la agredida ahí fui yo, en la forma que ella me contestaba. Me trajo la cuenta y yo sé que yo estoy en mi derecho de no dejarle propina si no me está brindando un buen servicio. Sinceramente, yo no le dejé propina. En lugar de eso, yo le dejé una opinión. Yo le dejé un papel escrito. No le dejé propina, pero le dejé mi opinión, porque estoy en un país libre y puedo expresarme. ¿Y qué le dejaste? Le dejé una cita bíblica. No tips por pecadora. Eso fue lo que... Lo que es para... Es lo que yo creo que es para mí. ¿Ella te dejó esto o algo más? No, aquí traigo yo la servilleta donde ella me dejó. Le voy a explicar por qué. Déjame ver qué fue lo que te dejó, ¿ven? Pecadora, Levítico 18, 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Corintios 6, 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No creéis ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Doctora, pero quiero que me escuche el por qué llegamos hasta esa situación. Al momento de que ella me trae la cuenta, yo le dejó eso, vio que no le dejé propina. Mi hijo cometió una indiscreción, como cualquier niño curioso se pone a preguntar algo. No, que tienes que educar a tu hijo. Como cualquier niño curioso, la verdad. Pero cuando preguntó que si era hombre o mujer. Ella le preguntó a él, mi hijo le preguntó a ella, oye, ¿tú eres hombre o eres mujer? A mí me dejó impactada, yo no supe qué responder, fue todo tan rápido. Cuando ella se va como fiera y ataca a mi hijo, le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, yo era hombre como tú, pero me hice mujer. Y esto me pasó por preguntas como la que tú estás haciendo. Yo simplemente contesté lo que el niño preguntaba. A mí no se me va a decir que ella no los educa a no preguntar cosas. Es que esa no es una respuesta, esa no es una respuesta de una mesera. Una mesera va a darle un servicio al cliente. Ni es la pregunta de un niño tampoco. Pero es un niño, es un niño contra una adulta. ¿Cuál niño preguntó eso? Mi niño de 13 años. De 13 años. O sea, obviamente va a tener muchas dudas en su cabeza, está en una edad que está entrando la adolescencia. No sé, pero quizás tú le diste a ver, niño, eso no se pregunta. Es que no me dio tiempo, durante la comida yo le dije, por favor, que mantente en silencio. Pues aparentemente no te hizo caso. No me hizo caso, pero es un niño. ¿Tú tienes problemas con la comunidad de homosexuales? Para nada, para nada. Esta señora me empieza a difamar. Yo me doy cuenta de verdad. Pero como religiosa debes de tener un problema. Porque el versículo que le dejas ahí es el versículo clásico que siempre utilizan los religiosos. Yo se lo dejé porque yo vi su actitud, cómo ella está enojada consigo misma, cómo ella tiene ira consigo misma. Si ella está enojada consigo misma, obviamente va a estar enojada con la sociedad y con el mundo. ¿Pero por qué va a estar enojada consigo misma? Porque fue la manera que le respondió a mi hijo tan agresivamente. ¿Cómo una adulta como ella va a responderle a ese niño de 13 años? Pero ella le respondió con una realidad. Yo defendí a mi hijo. Yo defendí la integridad de mi hijo. ¿Pero la integridad de qué sentido si tu niño no... ¿Cómo es que mi hijo sale de ahí preguntándome que si él es hombre también se puede poner senos y esto y que el otro? Cuando ella debió haber resuelto el problema conmigo. Bueno, pero tú vivas bastante precoz también y atrevido. Lo grave de esto no es eso. Lo grave de esto es de que yo sufrí un par de ataques en mi tienda después de esta situación y yo me di cuenta de esta manera. ¿Este era el reporte de la policía que me presentaste? Yo tuve que hacer un reporte de policía porque yo me siento en peligro y nada más yo, mi familia. O sea, ahora otra gente gay está atacándome. Cuando yo ni siquiera soy ni homofóbica ni los discrimino para nada. Yo creo en mi Dios. Pero yo no soy responsable de lo que la otra gente haga. Yo llevo mi cárcel y me acosté a dormir. Yo voy a mi iglesia, pero eso no me da derecho. Discúlpeme, pero no le doy la gracia. No le doy la gracia. ¿De dónde sacó ella? Esto es algo serio. ¿De dónde sacó ella tu foto? Ok, mi hija, mi hija la más pequeña, tiene tres años, va a un daycare que está en la misma plaza. En la misma plaza donde yo como. Yo soy cliente frecuente de ese lugar. Y ahí mismo, a unos cuantos locales, está mi tienda. Entonces a mí se me facilita dejar a mi hija en ese daycare. Y en el mural de afuera tienen fotos de los niños con sus padres. Esta señora se tomó la libertad de agarrar una foto violando mi privacidad. Ay, por favor, ya no me pidió permiso para nada. Pero la foto estaba ahí en público. Pero eso no le da el derecho de colgarme en Facebook y de difamarme, difamarme de esa manera. Porque yo no soy homofóbica. Yo simplemente dije la verdad. Para que la gente que compre en tu tienda deje de hacerlo. No, no, en una red social, déjame hablar. Dos personas encapuchadas al momento de yo cerrar mi tienda uno de esos días quisieron golpearme. Me aventaron al piso y estuvieron a punto de golpearme. Por eso yo levanté ese reporte de policía. Dos días después... Pero tú, ¿cómo sabes tú que lo hicieron por tu creencia? Ahora le digo, ¿por qué? Porque dos días después llega una pareja de transgénero, así como ella, eran dos mujeres, y se ponen a revolverme toda la ropa en la tienda, se ponen a insultarme y hasta me escupieron. Mi empleada me dice, ven para acá, Rosa, ahora mira lo que está pasando. Te lo voy a decir. Hay una persona con el nombre de Brenda Rubio en Facebook, chécala. Me meto y veo en su muro, me sale una foto de ella y veo en su muro esa fotografía. Donde dice que tú eres homofóbica. Donde dice que yo soy una homofóbica, que yo odio a los gays. Porque lo eres. Y claro que no, esa foto se fue viral. Esa foto es viral ahora, me está difamando. Perfecto, perfecto. Me está poniendo en riesgo. Oye, yo entendí perfectamente la situación. Esto es demasiado grave. Ella me cuenta los hechos de esa manera. Yo quisiera que tú me contaras, me hicieras un recuento de cómo fueron los hechos desde tu punto de vista. A ver. Ok, yo más que nada vengo a que esta mujer pida una disculpa pública hacia mi persona, hacia la comunidad transgénero, hacia la comunidad homosexual. Yo jamás ofendía a la comunidad transgénero. Jamás lo he ofendido. Porque, como ella dijo, se pudo haber arreglado hablando como adultos, pero simplemente ella tomó todo por el contexto, se puso muy agresiva. Esto pasó así después de que yo empecé a... Espera un momento, espérate, porque ahora yo quiero que... Porque toma la ofensa general, yo jamás ofendía a la comunidad. Escúchame, no puedes interrumpirla ahora. Ella ahora, yo necesito escuchar la versión de los hechos. ¿Tú tienes tu forma de contármelo? Ya yo la entendí, te presté atención. Ahora, ella merece también el espacio para contar los hechos. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta me explicas qué ocurrió. ¿Hay testigos en este caso? Sí, señora. Perfecto. Regresamos enseguida. Rosaura demanda a Brenda por la suma de 10 mil dólares por daños y perjuicios sufridos cuando ésta se siente difamada e invadida, su privacidad, por Brenda. Homofóbica nos discrimina, cree que somos enfermos. Mujer en contra de la comunidad gay nos odia. Fue lo que ella puso en su Facebook. A raíz de este incidente y de las cosas en Facebook, ahora ella está recibiendo amenazas y agresiones en su tienda de personas que ella considera que son de la comunidad LGBT y que están tomando represalias contra ella. Ok. ¿Qué pasó ese día? Pues como le decía, simplemente yo estaba haciendo mi trabajo, vi que de alguna manera ella y su hijo, el más grande, empezaban a abusar de mi servicio. El niño tiró varias veces el vaso con hielos, me decía, oye, ven acá, ¿puedes limpiar, por favor? Y yo limpiaba. Entonces a la hora que me voy, escucho que ella le dice a su hijo, sí, sí, es hombre. Yo nunca dijiste. Entonces, sí lo dijiste. Yo no sé por qué quieres ponerme a toda la comunidad en contra. Voy y le digo al jefe de mesa, ¿sabes qué? ¿Me puedes hacer un favor? ¿Puedes, por favor, cambiarme de mesa? Un momento, un momento, déjala hablar. Está bien. ¿Puedes cambiarme de mesa, por favor? Mira, esta mujer se está poniendo muy pesada conmigo y su hijo también. Entonces al regresar yo, no sé a dónde fue ella, creo que fue al baño, no sé, y regresé. Y cuando ya está sentándose ella, les estoy trayendo la cuenta, el niño de ella me dice, muy grosero, oye, ven acá, ¿tú eres hombre o eres mujer? Y volteo y le digo al niño, volteo y la veo a ella y ella callada. Voy al niño y le digo, mira, yo cuando tenía tu edad, yo era hombre, pero por preferencias sexuales, hoy soy mujer. Y todo empezó preguntando cómo lo hiciste tú. Fue lo único que contesté. Y ella estaba allí presente, no me andaba a callar al chiquillo, no le dijo, no digas esas cosas, soy imprudente, incorrecto. Porque no me dio tiempo. Porque no me dio tiempo. Entonces tú le respondiste al chiquillo. ¿Qué te pasa? ¿Verdad que no dejaste una propina que ya hubiera sido suficiente para demostrar que no estabas contenta con el servicio o con las circunstancias, pero te tomaste el trabajo de sentarte a escribir en una servilleta que es tan pisado, porque las servilletas de verdad son muy difíciles de escribir en ellas. Le dejé mi consejo, simplemente. ¿Consejo de qué? Si a ella no te lo pidió. A una persona, exactamente. Ella no te pidió un consejo. Y tampoco le pedí yo. Yo me tuve que ir corriendo de ahí porque ella se puso como leja a gritarme y a insultarme. Pasemos al testigo de la demandante, por favor. de difamarme en las redes sociales. ¿Por qué te tomaste el trabajo de hacer eso? Eso es algo grande. Simplemente para que la gente que yo veo que entra gente homocenturada, a comprar a su tienda. Y si ella no está de acuerdo con la forma de nuestra vida, de nuestra forma de pensar, entonces, pues... No la deben de retrocinar a ella tampoco. Doctora, es que ella está generalizando. Yo no soy homofóbica. Su nombre, por favor. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Marely. Marely. Usted es testigo de la demandante. Sí, yo soy la manager del restaurante. Y vengo a apoyar a mi clienta Rosaura. ¿Clienta fija de mucho tiempo? Sí, clienta de mucho tiempo. Lastimosamente, el día de lo sucedido, yo no estaba en el restaurante. Rosaura salió del restaurante, me llamó, me comentó lo sucedido. Entonces, yo obviamente me vine rápido al restaurante, hablé con mis empleados, me comentaron lo mismo que Rosaura. Yo me hallé con la necesidad de despedir a esta señora, Brenda. ¿Cuánto tiempo llevaba Brenda trabajando? Un mes trabajando. Ella tenía que tener tres meses de prueba, le dije yo, cuando la contraté. Y no es primer caso que había pasado. Anteriormente, del caso de Rosaura, habían pasado uno o dos casos más con diferentes clientes. Porque yo siempre me voy a aprender si me siento que me describen o no me pasan. Si usted la nota a ella, cuando yo la despedí, ella me agredió verbalmente, me dijo que iba a hacer todo lo posible porque mi negocio se fuera abajo. Eso es mentira. Sí me agredió, doctora. Lo que pasa, ella, cuando yo le llamaba la atención en algunas cosas, ella siempre se mostraba como agresiva. Ok, pasemos al testigo de la demandada. ¿Tienes a otros transgéneros trabajando contigo? Acércate a Dios. Vengo uno más. Uno más. Y no tienes problemas. Ningún problema, doctor. Ningún problema. Ni quejas de ningún cliente. Entro a la iglesia. Ok. Buenas tardes, ¿su nombre? Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Jasmine. Y yo vengo aquí a apoyar a Brenda. Yo estaba cerca donde estaba esta señora el día que pasó el accidente. Esta señora ha agredido a Brenda. ¿De qué manera? Ellas empezaron con burla con Brenda. Le empezaron a reírse de ella. Los niños empezaron a tirarle el hielo en el suelo para que ella venga y le limpie. Porque son niños. Los accidentes pasan. Yo no lo he injusto. Los accidentes pasan. Porque son niños. Uno tiene. Yo soy madre. Yo como madre educo a mis hijos. Esta señora necesita darle una educación a sus hijos. Porque a los niños se educa. Desde que están en el vientre. Ok. Entonces, esta señora se atacó. Déjeme hablarle, por favor. Esta señora empezaron a atacarle y hacerle burla a ella. Cuando yo di todo eso, yo cogí. Ella pasó por cerca de mí. Llamé a Brenda y le dije. Brenda, tranquila. Tranquila. No te alteres. Yo le dije. Cuentas conmigo. Yo vi todo lo que pasó. Yo te apoyo. Y estás aquí. Y estoy aquí por eso. Yo la agresión que ella le hizo a mi hija. Invitemos, por favor, a la doctora Madelina Hernández y a la abogada Lice Sierra. Bueno, estos casos, señores, se están dando muchísimo en North Carolina, en Mississippi. Tú piensas que por ser como eres. Por gente como tú, la gente se suicida. Por gente como tú, la gente mata a gente de mi comunidad y todo eso. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Ok. Hablemos, doctora Sierra. ¿Ha habido una invasión de privacidad aquí al tomar una foto que estaba en un lugar público? Bueno, si hubiese sido que se hubiese tomado la foto en una escuela, ahí sí. Pero como esto es un daycare, no es una escuela, no es ilegal. Ahora bien, algo que sí es un tema interesante para nosotros platicar es el hecho de que la foto tenía la hija. La hija menor. Ese es un problema. Aunque no es ilegal, en este momento muchos de los estados están haciendo un movimiento para hacerlo ilegal, poder publicar una foto de un menor sin el consentimiento de la mamá. Pero todavía no lo es. Pero todavía no, sí. Entonces no hay una invasión de privacidad. Difamación. Posiblemente, pero también es interesante porque hay que comprobar que la declaración es falsa contra la persona y que la persona sufrió daños. Ok. Piensa la otra en lo que haces. ¿Cómo se controla un chiquillo como el de ella? Que ella dice que le dijo, eso no se habla en niños aquí, qué sé yo, pero el chiquillo insistió, etc. ¿Qué se hace? ¿Cómo controlamos? Y fue apropiada o inapropiada quizás la respuesta de ella, aunque yo entiendo que fue de instinto. Sí, no creo que necesariamente fue inapropiada. Ella sigue hablando de que el niño, es un niño, es un adolescente, tiene 13 años. Sí, es un adolescente de 13 años. Exacto. Yo creo que la enseñanza, la educación se empieza desde bien pequeñito. Estoy casi segura que no es la primera vez que este niño le ha hecho una pregunta a su mamá en un restaurante, en un lugar público. Claro. Hay otras maneras de cómo manejar la situación. Ok, decisión del caso, le niego la demanda. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, es decir que se ve más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. ¡Gracias!